Como un tremendo batacazo y un hecho sin precedentes, fue considerada la adición de Liliana Yunes a la campaña de Hugo Kerguelen García. El histórico momento ocurrió ante una convención de 6.000 mujeres líderes la noche del martes 3 de octubre. Hoy realmente estamos terminando de consolidar un gran grupo, porque ahora también tenemos a la doctora Liliana Yunes. ¡Montería es de todos! ¡Montería es de todos! Por su parte, Yunes se dirigió a los presentes y expresó que es una decisión responsable, porque cree que la alcaldía de Montería debe quedar en manos de personas con experiencia, con capacidad para administrar una ciudad con las necesidades que tiene Montería. Aquí me quiero unir y quiero traer mi estructura, mi grupo político, mis amigos, a que podamos construir juntos, con Hugo, una sola Montería. El promotor de una sola Montería agradeció a todos por confiar en sus propuestas, especialmente a Liliana Yunes. Indicó que desde el primer momento que edificó su programa de gobierno, lo hizo con la firme intención de dirigirlo hacia las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!